SER PODCAST Tienes nunca la boca, ¿eh? Tienes una boca ahí ¿Cómo es? Le estoy diciendo a la gente que si quiere Pues eso, que participen Claro, que participen Que les llevo el micro y si es tan lejos se lo tiro y ya está Pon una goma Pon una goma del centro y haces y que la gente lo vaya cogiendo Puto COVID Puto COVID Puto COVID Puto COVID Pues estoy puteado porque una amiga nos ha traído una bandeja con croissantitos pequeñitos ¿Y qué sale de mí? ¿Qué sale de mí? Repartirlos Y me han dicho No se puede, no se puede repartir Por el puto COVID No, por el puto COVID no se puede repartir Porque metéis las manos llenas de COVID Aunque Entonces lo viene uno y chupa el COVID Chupa el COVID Aunque yo pregunto ¿Es normativa cuando acaba el programa dejarlo allí como el que no quiere la cosa? No Espérate que no acaba, hombre Tú lo dejas allí Y entonces quien quiera coger uno que lo coja Ya, pero no Es puto COVID también Es puto COVID Entonces me voy a tener que comer yo todos Oye, pues nos comemos uno tú y yo, ¿no? Uno tú y yo, sí Sí No sabe más si nos comemos un croissant al ser falso inicio que os hace ilusión, ¿no? Vale ¿Quién eres tú, Marta? La de la esquinita Los que traen regalos ponen lo más lejos posible, ¿no? Está bien esta política del programa ¿Qué tal? Buenísimo A ver Pero van con historia Van con historia Un momentito Un momentito Oli, pásale el micrófono Pásale el micrófono Hostia, ¿cuántos? Esto es una pena Os lo habíamos puesto ahí por Llamar al Ministerio de Sanidad Tiene que haber una solución O sea, hombre Dime, dime Os habíamos puesto ahí por escrito también que nos hizo mucha gracia, Andreu tu juego este de coger pueblos italianos No, el juego era mío El juego era mío Sí, coño El juego era mío Para uno que me invento Perdón Bueno, que nos hizo mucha gracia y de hecho hemos jugado nosotros también porque vivimos un tiempo en Italia Todos los méritos de mi carrera se los atribuyen a Andreu ¿Jugaste yo a pueblo italiano? ¿Jugasteis a pueblo italiano? En un pueblo Italiano Y dijimos ¿Y si lo hacemos a la inversa? O sea, os damos un dulce Os hemos puesto una lista de pueblos italianos y tenéis que decidir cómo creéis que se puede llamar este nuevo dulce inventado Hostia, qué bien Muy bien Pero has puesto opciones Sí, sí, claro ¿Tenemos música italiana para jugar a pueblo italiano? Ponme una tarantela A ver, las opciones que das son Espera, tío Hace falta la música Y además es que Hostia, este croissant, nena Sí, sí ¿Cómo no? Esto es un biomanán Joder, macho Sí, es un biomanán, ¿eh? Es sin gluten por si acaso Lleva densidad, ¿eh? Sí, sí ¿Los has hecho tú? Sí ¿Los has hecho tú? Sí Ah, mí Joder, pues muy bien, ¿eh? Marta y Alejandro No llevan gluten pero llevan todo lo demás Marta y Alejandro Hostia, es que para lo pequeñito que es la guerra que da, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Se me ha pegado el paladar como un tofe Está denso como el Big Bang, ¿eh? Me he dejado una película de croissant arriba Sí, sí Que tengo con rascla La lengua hace de rascleta Me ha cauterizado la boca Rascleta Venga Venga, vamos a jugar a pueblo italiano Venga Venga Vienes a verme el día que bautizo de mi hija Nunca quisiste mi amistad Cada parola es un milagio italiano Cada parola es un milagio italiano Cada parola es un milagio italiano ¿Eh? A ver Para la música El juego era al revés Es que cada pueblo es una comida ¿No? Cada parola es un milagio italiano Cada milagio es una parola Es un plato para comer Es un milagio de comida italiana Tú te la comes Luego lo piensas Y dices Ah, era lo mismo Era lo mismo Era lo mismo Cada parola es un milagio italiano Y para dónde Bueno, dice ¿Qué nombre? Ah, managio te Estronzo di merda, cazzo ¿Qué nombre de pueblo italiano le pondrías a este postre denso? Pero denso de la hostia Mira, me caen trozos Perdón Madre mía Perdonad Nos ha jodido el programa Perdonad ¿Cómo no van a caer trozos? Poco cae Poco cae Un tiro en las rodillas esta Dice Nos da estas opciones ¿Vale? Madre mía la boca Nos da las palabras Policoro Bobbio Rho Rho Anzola Y Pinerolo ¿Estos son nombres de pueblos? Vale Veo tus pueblos Bueno, ¿son nombres de pueblos reales? Sí, sí, sí Vale, perfecto Policoro Policoro no Porque esto es una crema Una crema de avellana Que hacen en ese pueblo ¿Cuál? Policoro Policoro Sí, policoro Pero no, es un licor Sí Ah, vale, sí Una crema de avellana Vale, pensaba que era crema de avellana No, para untar, no No, no, una crema Para untar por dentro Como un orujo Como un orujo Para untar por dentro Toma, que dice tu payaso Elígato, olígato Un tacto Bobbio El Bobbio El Bobbio es un embutido, yo creo Sí, es un embutido De cerdo De cerdo, sí El Rho Rho No sé muy bien qué es Rho Rho Sí, es como Como una ¿Sabes esto? Este postre que Como un buñuelo Como una lionesa Ah Es un Rho El Rho, vale La Anzola Bueno, la Anzola Está claro, es un pescado Sí, es un pescado Seco Un pescado seco La Anzola es un pescado Se puede hacer a la plancha Sí Es un pescado Es un pescado Es un pescado como rojos Que te dicen muy bueno Y luego lo pruebas Y dicen Está seco Está seco Sí, tiene muchas pinas Sí, tiene muchas pinas También te dicen Cuidado, eh Pecochón La Anzola La espina Y luego te dicen Y te dicen No, pero sale sola Sale sola Los cojones Sale sola Cojones salen solos Y Pinerolo Pinerolo Yo creo que Pinerolo Sí Sí Vamos a bautizar Este postre denso Que aquí puede comer Tres familias ¿Eh? Qué pena no comerlos, ¿no? Pinerolo Pinerolo Son Pinerolos Gracias Es, es Bonajera 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 Tengo un chiste Bonajera Tengo un chiste sexual ¿Puedo lanzar un chiste sexual Antes de empezar? Como ella es Marta Es el Pinerolo De Marta Que también puede ser usado Como referencia A su sexo Ah ¿Qué dices? ¿Qué? Es un pervertido Pues que su pareja puede decir un día Te como el Pinerolo Por ejemplo Va, 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 va Te manjo el Pinerolo Bueno, eh Te lo manjo Valeno Valeno ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué alegría verle? Estoy aquí solo para celebrar La entrada del nuevo año 2021 Felicidades 2, 2, 2 Hey, hey En la numerología Un hey Ajá ¿Entiendes o no? Hey, no vayas presumiendo por ahí Es lo que le digo yo al año Hey, tú, 22 No, no vayas presumiendo por ahí Valeno Vale, muy bien Este año voy a salir menos ¿Por qué? Creo que No, menos Que sacudase ya Esa sensación De que aquí no se les quiere Bueno, pues se ha clavado Hay que cambiarle la aguja al tocadiscos Ay, no, 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 no ¿Tengo la moto o qué? ¿Qué pasa? No, eh No, no, es serio No, no Broma aparte No Creo que estoy Es demasiado expuesto Ya lo estuve en el pasado Sí Tiendo un Número uno En la cocina mundial Hola, buenas tardes Soy Jordi Cruz ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué hay? Encuentro de cocineros Bueno, ¿qué os pareció El vestido de la pedroche? ¿Qué os pareció? Aquí estamos los cuatro cocineros Pero bueno Yo voy a dejar mi hijito a otro Creo que debo pasar a la retaguardia Y investigar No estamos en programa, eh Aquí puede usted hablar lo que quiera Porque no estamos en programa todavía Ya, ya Por eso he salido ahora Esto es facinicio, ¿no? ¿Eh? Facinicio Sí, sí, sí Facinicio Sí, facinicio 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 Vale, pues si es facinicio Dejaros un buen año Muy bien Que si no nos vemos Que vaya bien la temporada Gracias Este 2022 Os lo dejo para abajo Vale Bueno, pues A no ser que me digáis Que me tenga que edad Sí Va, que sí Quédate, hombre Sí, quédese Quédate, hombre ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Creo que sí Quédate, quédate, hombre Bueno, pues sí Nos quedamos los cuatro No quiero hacerme empezado ¿Me entiendes? Bueno, vamos tarde ya con eso Pero Vale Una cosita ¿Yo me puedo comer un pinerolo? Por supuesto Y su valoración sería muy apreciada por Marta Va El pinerolo de Marta ¿Cómo lees el pinerolo a Marta? ¿Has visto? Como ya os he hecho el Inception Ya os he metido la idea dentro Ahora Siempre que escucháis pinerolo Pensáis un poquito en Voy a Voy a hacer una cata Una cata del pinerolo Y le voy a hacer el pinerolo Como lo hacen los cocineros Ay, sí ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen eso? De comerlo así A lo bruto Porque no estamos pa' hostia Ya, ya Estamos trabajando Pero ¿Por qué? Cuando vosotros degustáis Nosotros trabajamos Uy, 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 uy Qué asco ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Hostia Esto como majillas Para licatar un lavabo No me jodas Que está muy rico Está muy rico ¿Se han traído aquí el pinerolo? No, 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 no Lo mejor Para mí El chocolate Sí, ¿verdad? Genuta Que está hecho en casa ¿El chocolate está hecho en casa también? ¿O lo has comprado el chocolate? Espera Está en casa también Está hecho en casa Lo has hecho tú en tu casa, ¿no? Sí ¿Qué has escuchado? O sea Lo he derretido Ah O sea, tanto como molir el cacao No, molir, molir, molir ¿Sabes que si el cacao se lo come un gato luego cagado? Esto es mucho mejor Vamos a empezar el programa, venga Nadie sabe nada en la cadena SER Señoras y señores 2022 Un año No vamos a valorarlo Porque Ya lo valoramos bien el 2020 cuando empezó Y mira luego lo que ocurrió O sea que Joder Vamos a ver qué nos trae El otro día uno en redes decía algo muy chulo Dicen Yo no lo considero un año Lo considero la tercera temporada de 2020 Un no despillado de series Pero no le falta razón, ¿eh? Sí, sí Estamos como en esa ¿No? Prolongación continua del puto virus Oye Quiero comentaros una cosa Que he reflexionado viendo Yendo No yendo Bueno, yendo y viendo Vi yendo Las dos cosas Si yo iba Y veía Sí Mientras iba veía Sí, sí Pues veía ¿Me entiendes o no? Sí Bueno Hace rato Te da pereza, ¿no? No, pero que Bueno Yendo por Madrid Veo un autobús Madrid, la tierra de la libertad Exacto Iba y veía Y joder Quiero compartir con vosotros esta reflexión Vi el anuncio del nuevo espectáculo del Mago Pop Sí Que es ese referente actual, ¿no? Ya no del teatro De la magia, sino del teatro ¿Sabes que es el tío que ha vendido más entradas del mundo? Sí, sí Lo pone en todos los carteles ¿Del mundo? Sí, sí Él lo recuerda, ¿no? Pone Ha vendido más entradas que nadie Vale Entonces Muy bien ¿Sí lo has hecho? Sí, sí, sí Muy bien Y ahora se va para Broadway Y antes se está haciendo un espectáculo En el cual Se va Anda Te has hecho imprimir unas fotos en cartón pluma Traes un gag Traes un gag Te lo dije la semana pasada Tengo dos cosas Una para esta y para la otra Esto me ha costado un euro Las dos cosas 50 céntimos una y 50 la otra Porque está el precio Es barato, ¿no? Imprimir cosas en cartón pluma Yo creía O es el precio de la bolsa Es el precio de la bolsa Es el precio de la bolsa Ah, qué rabia Perdón Creía que el cartón pluma era más barato Bueno Y estoy billendo por Madrid Y reparo en la publicidad del Mago Pop Que es esta ¿Vale? He hecho una foto Y la he pasado a cartón pluma ¿La veis o no? Ahí está el Mago Pop Bueno, bien Aquí al lado pone Recorté Pero está en el Teatro Apolo de Madrid O estaba Cuando esto Es de diciembre Ya su último espectáculo Camino de Broadway Creo que es, ¿no? Sí Broadway Edition Sí Porque ya es el espectáculo Pero ya preparado para Broadway Me encanta el marketing del Mago Pop Es el puto amo en este sentido Dice Venidme a ver porque me voy a Broadway Sí Y dices, bueno Pero sí, sí Es que si no lo veis ahora Igual no vuelvo Me quedo allí ya Y te genera una necesidad Maravillosa Hay una propuesta y una amenaza Exacto, exacto Está muy bien Pero mi cabeza empezó a funcionar Ya sabes que estoy enfermo Buscando parecidos todo el rato No soy el único Y creo que he encontrado El parecido exacto Del Mago Pop Y he hecho otro cartón pluma Que voy a ver ahora ¿Ya sabéis a quién me refiero? Spock Sí, señor El señor Spock El señor Spock El mago Spock El mago Spock Yo creo que Está perdiendo la oportunidad Fascinante De cambiar radicalmente su nombre Colocarlo En una dimensión Bueno, ya Planetaria Podría hacer una mezcla Interplanetaria El mago Spock Claro Spock El mago Spock Sí, sí Y bueno, nada Y encárguese Este es el trabajo Bueno, pues desde aquí Le lanzamos esta propuesta A Antonio Sí Que es él Se llama Antonio Díaz Sí Y que lo integre Que lo integre Claro que sí Lo ponemos aquí Le hacemos un homenaje En el programa ¿Qué te parece? Muy bien Pues venga Venga El mago Spock Vamos a seguir Vamos con las preguntas A ver Dijimos que no había muchas Y a lo mejor por hablar Ahora hay más O también puede ser Porque no recurrimos a menudo A la urna Yo qué sé Se han acumulado Adelante, compañero Ana Veiga dice Pregunta para urna Perfecto Hasta aquí todo bien Porque cuando tenemos hambre Suena la barriga Pero cuando tenemos sueño No resuena la cabeza Bueno, habla por ti Yo cuando tengo sueño Madre mía Yo lloro A mí me entran ganas de llorar Cuando tengo sueño Y cuando tengo hambre Yo siento una tristeza infinita ¿Qué no te pasa? A mí sabes qué me pasa Que últimamente tengo poco sueño ¿Ah, sí? Yo creo que podría Podría no dormir Uy, eso de viejo Ya sos de viejo ¿Eh? Eso de viejo ¿Qué dices, hombre? Los viejos que se levantan A las 5 de la mañana Y dicen Yo ya estoy Eso de viejo Luego una cabezadita A media mañana ¿Verdad que no le pasa A la gente mayor Que duermen menos? Pues mira Te voy a decir una cosa Dentro de lo que es Una puta mierda La evolución del hombre Qué feo ha estado esto No, es verdad Ya sabemos que la vida Está al revés O sea, cuanto más sabes Menos facultades Eso es un rollo Teníamos que nacer viejos Y morir Volver al útero materno Eso debería ser así Hombre, sería para verlo Sí Con 85 años Meterte en el Sí, sí En el pinerolo En el pinerolo Bueno, el caso Que de todas las pérdidas De facultades Sí Me parece la menos grave ¿Cuál? La de no tener tanto sueño Ya, es verdad De que estás Estás en el ajo En las cositas Pero tener más horas Para hacer menos cosas Me parece una putada también También tienes razón Tener más horas Para ver Sálvame, por ejemplo Hombre, no Se trataría de aprovecharlas En algo más Eso, ¿no? Vale, pero que estás un poco ahí En la frontera Es que no Se te está retirando el sueño Sí Sí Sí, sí Estoy en la sueñopausia Sí, sí, sí ¿O podemos llamar así? Sí, perfecto Sueñopausia Sueñopausia Muy bien Porque es de una pausa en el sueño Bueno, te has gustado, ¿no? Vale Conrad Ramírez dice Si las moscas no pican ¿De dónde viene la expresión ¿Qué mosca te ha picado? Sí que pican Muerden No, ¿muerden las moscas? ¿Tienen dientes? Depende Hay mucho tipo de mosca Hay mosquitos ¿Sabes qué? Tengo un amigo Las hormigas muerden Tengo un amigo que está obsesionado con los chinches Así es Con las chinches Que dice que Que mucho cuidado con los hoteles Que están ahí Dice que las chinches están en los hoteles Ah, mira, hay gente aquí que Sí Ah, espera, vamos ¿Os han picado chinches en hoteles? Esto es un temazo Del nadie de hoy Vamos para allá Tengo aquí una Vamos a A la sección de reportajes Adelante, Berto Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Pues muy bien ¿Desde dónde nos hablas? Pues me he desplazado a un par de metros de mi asiento Para hablar Con Una persona Sí Qué frío hace Hace frío, eh Sí, sí, sí ¿Qué tal? Uy, he pisado tu bolso Estás con un representante de la iglesia de la chinchelogía, ¿no? Gracias, gracias Gracias No hacía falta porque yo ya me he gustado lo suficiente Quiero decir Mira, no Esto no me voy Esto no ha hecho más que subrayar un talento No me voy a mi casa porque tengo un compromiso con la audiencia Claro Tenemos aquí con nosotros, ¿cómo te llamas? Sandra Sandra, he visto que cuando hablábamos de chinches Toda tu expresión corporal ha cambiado ¿Cómo? Adelante Vivecdota Que entre la sintonía de Vivecdota Es una vivecdota dentro de este espacio que no sé ya cómo se llamaba Sí, métele, venga, va Es una chinchecdota Estoy de puta madre hoy Dime, dime Déjalo ya Vale, vale Sandra, ¿qué ocurrió? Pues tenía 16 años y era un viaje de fin de curso Cuando era el bus Y fuimos de viaje a Ámsterdam A un albergue Y el albergue ¿Recuerdas algo? Poco, poco Solo recuerdo los chinches En un albergue La palabra clave, albergue Albergue Es el hábitat del chinche Adolescentes llenos de chinches rascándonos Me dice este compañero Que está muy preocupado por las chinches Que hacen como una picadura pequeñita ¿No? ¿Puedes hablarnos de este tipo de picadura? Tienes que hablar cuando yo te ponga el micro Porque si no No, no, no Por nada Tú puedes hablar cuando quieras ¿Eh? Libertad absoluta Pero que no se te va a escuchar ¿Ahora? Sí, ahora sí O sea Lo que va a ser un problema es si hablas cuando no tengas el micro Y te callas cuando lo tengas Pero una vez integremos esto Perdón, que me habías preguntado ¿Cómo se va a explicar? Claro, claro Liguitas y muchas Y en mi caso era sobre las ingles, las piernas Ah, van al calor Van al calorcillo adolescente Van al pinerolo Van al pinerolo Oye, pero Muchas gracias Perdón, compañero, ya que estás con esta invitada Adelante Me comunican desde control Hola, ¿sí me recibes? Sí Vale, gracias ¿Le podrías preguntar si es una picada parecida a la del piojo? Que como todos sabemos son tres Pim, pim, pim Hace tres picaditas y se va Un momento, un momento Por aquí dicen que esto es Un momento, porque aquí dicen que esto es pulga Adelante, ¿cómo te llamas? Sí, es pulga Ronda Ronda Tiene razón Nos dice que Sí Es la pulga Es la pulga la que hace Tienes razón Lo dije yo, es verdad, sí Me estoy contradiciendo a mí mismo Lo dije yo Gracias, Ronda Tenemos pulga Pulga va en... Era una buena Le pusieron un SEAT a su nombre, ¿eh? Sí Hace años Hace años Hace años Perdona, Andreu Dime Le pusieron su nombre a un SEAT No un SEAT a su nombre No, no Y un SEAT a su nombre, sí Vale, ¿tú tienes un SEAT a tu nombre? No, porque no he ido a recogerlo Tiene un pueblo en Málaga Ah, también, es verdad Un pueblo en Málaga ¿De qué hablábamos? De los chinches, de las picaduras Sí Ya, pero que van de uno en uno De tres en tres Estaban todas cerca de chichi, eso sí Y de los no chichi Bueno, pues nos quedamos Gracias Bueno, pues muchas gracias, Sandra Muchas gracias, Ronda Devolvemos la conexión a Estudios Centrales Chinches 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 de uno en uno De uno en uno De tres en tres Tenerlos todos Qué fácil es Estoy muy bien No, no, no La verdad es que estás muy bien Te digo la verdad Estoy bien O sea Sí, sí Así como hay días que yo digo No estoy bien Hoy estoy muy bien Tengo un nivel alto ¿Por qué ha pasado eso, Andreu? Pues yo qué sé A lo mejor, Andreu, ha sido porque Estamos con Andreu ¿Qué tal? Hola, buenas tardes ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué crees que estás en este momento tan bueno? Pues mira, Andreu A lo mejor estoy así Porque no estoy tan mal como la semana pasada ¿Qué pasó la semana pasada? Pues la semana pasada Lo que pasó, Andreu, es que estaba yo resfriado Estás mejor de tu resfriado No comas más azúcar No tomes más azúcar ¿Cuánto azúcar lleva cada croissant de esos? Pues todo normal Hostia, me estaba entrevistando a mí mismo Sí Si ves que hago cosas así Dispárame al pie Como un caballo, ¿no? Sacríficame, sacríficame Oye, quiero ¡Sacríficame! Dispárame a un pie Si ves que desvarío Dame con un mazo Estoy como drogado No, no, pero no No sé Oye No sé qué me pasa Enlazo una cosa con la otra Estoy como drogado Esto es el croissant Esto es el croissant Porque te has tomado dos Hostia, me he tomado dos Es como mi segundo whisky Te has bufado Y encima le he metido una gotita de café Pero se ha hecho un tofe dentro de Hostia, ¿cómo voy? Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Joder, es que yo llevo otro ritmo No puedo Ahora somos un tándem, ¿sabes? Yo te llevaba Yo te llevaba Escúchame Escúchame Sí Que envía Nadia Fars y Cobos Nadia Nadia Comanet Sí Desde el 23 de Rue Faucheur de Marseille Eso es Francia Marsella, sí Envía Don del jabón Envía una postal De Marsella Don del jabón Me tendría que ir Me tendría que ir Nada, no es nada ¿Quieres que me vaya un momento Y vuelva a entrar? Sí Vete un momento Venga, va No, no, no No, no Me voy, me voy Me relajo Enciende el micro Enciende el micro Enciende el micro Madre mía Gritao, gritao No, no, no Ya, ya Estoy acelerado No sé qué me ha pasado Estoy Tira, tira Tira tú Tira, tira No, no me enfoques No me enfoques con la cámara Me voy para relajarme Y viene un cámara detrás No, si no me puedo relajar Vamos a publicidad Volver por el centro Un momento Nadie sabe nada Nadie sabe nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero Dos pedazos ignorantes Ahí viene Andreu Con una bicicleta Bienvenido Andreu Cantando la melodía De verano azul La, 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 la Oye ¿Dónde ha sacado esa bici? Es tuya ¿Qué ha sido? ¿Dónde ha sacado esa bici? Pero no me puedo calmar No bajo, no bajo Mira, vamos a hacer Estoy arriba, estoy arriba Si te parece Vamos a hacer una cosa Esta bici es de alguien De la cadena S Vale No sé de quién No sabes de quién Ha robado una bici He robado una bici Vamos a hacer una cosa Bueno, ha robado, coño También le ha puesto A la entrada del estudio Que es que ¿Qué puedo hacer, Berto? Nada O sea, me voy a comer yo Otro croissant Y me pongo a tu ritmo Vale Vale Y estamos igual, ¿no? Venga, ¿qué hacemos? Venga, va, va Bueno, lo que os quería decir Antes de publicidad Es que han enviado Una tarjeta postal Dentro de un sobre Que esto es la primera vez Que lo veo Esto es una nueva edición De Correos con Berto Que es ya Combinada Cuando se han puesto Los auriculares Encima el casco de la bici Es una imagen Maravillosa Sí Y esto es para Cuando tienes una entrevista Con un personaje Que es muy agresivo Pero no puedes oír nada ¿Eh? Que no oyes nada Ya lo acabamos de ver Sí, no oigo nada Pero quiero que da Una imagen chula, ¿no? Sí, sí Como imagen está muy bien La extrema que esto sea la radio Yo creo que Espero bajar un poquito Pulsaciones y revoluciones Vale Pero de verdad Que no me he tomado nada No, no, no Ya está Venga Continuamos con el programa Venga, vamos Vale A ver, a ver Dice Josep el Tiritas Josep el Tiritas ¿Por qué cuando alguien Compra un coche de segunda mano Siempre el anterior dueño Era una mujer mayor Que lo utilizaba poco Y ha sido una ganga ¿Cómo, cómo? No, que se usa Es el coche Cuando venden el coche Sí, es muy socorrido Este coche está como nuevo Este coche ha dormido En el garaje siempre Sí Los coches no duermen Ya, ya, ya Que se lo digan A los de segunda mano Ya de una vez Échale un tetrabric de leche En el maletero Y verás Como no te compran el coche Venga, tira Vamos a ver Bins Giggity Ponen nombres para joder Un poquito, ¿eh? También nos habéis dejado casi De cepillaros los dientes Desde la pandemia Ya que siempre llevo la mascarilla Nadie me huele el aliento Hombre, no, por favor Hostia, como que no gíe Si el problema es que te lo hueles tú Yo hay días que me he ofendido Sí, ¿eh? Me he ofendido a mí mismo Digo, hostia, me huele a mí así la boca Claro, porque tú tienes este tipo de nariz Sí, claro No, no Hace una bolsa de aire Y se corrompe ahí el aire, ¿no? Pero tú tienes una nariz como telescópica Que te permite que la fosa ¿Sabes lo que tengo telescópico también? ¿Quieres verlo? No, no quiero verlo Pero te permite captar tu propio aliento Eso está reservado solo a una élite No, menor A una élite nasal Eso le pasa a todo el mundo Bueno, bueno, bueno Y ya insisto en que no huelo especialmente bien Vale, 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 vale Camila de Imundo dice ¿Los insectos tienen órganos? Sí, pero son muy chiquititos Muy chiquititos Sí, sí, es verdad Es muy difícil operarlo al corazón Ya A corazón abierto Es muy difícil Porque es pequeñito todo Y a veces se quedan en la mesa de operaciones Pobres Miniaturizado, ¿no? Cuando intentas cambiar el corazón por otro Sí, sí De mosca ¿Te está surgiendo efecto ya al corazón o qué? Un poco Le han puesto algo Le han puesto algo Sí, sí, le han puesto algo Es que la culpa no está por comernos cosas que traes Y si eres una loca No lo sabemos Sí, sí Una loca del pinerolo, ¿no? Le han puesto el SD ahí en el... Bueno, bueno, bueno Hola, Alberto Hola, Andreu Loca del pinerolo, claro No la había pillado Hostia, que está muy bien Está muy bien Y se me nota a mí que me viene para arriba, ¿eh? Sí Te está viniendo ya, ¿no? Hostia, esto va a acabar Nos van a dar otro ondas Dice desconfiado Sí, pero entre que te lo dan y te llega Claro El refrán Nadie da duros a pesetas Se ha quedado un poco anticuado, ¿no? Porque era a cuatro pesetas Sí ¿Cómo lo actualizaríais a los tiempos modernos? Muchas gracias Pues nadie da euro a 165 pesetas ¿Cuánto era la...? ¿Te acuerdas que había una equivalencia del euro cuando empezó? Ahora ya eso tiene que estar totalmente... 166 166 pesetas Claro Te lo decían como para aclararte Uy, qué timo Para que te aclares Eso fue el gran timo Y unas calculadoras ¿Os acordáis que... Ch, tú Escúchame Que... Uy, qué mal, ¿no? Sí Que un periódico costaba 100 pesetas Sí ¿Y pasó a costar un euro? Sí ¡Ah! Ya, casi lo hemos doblado Ah, ¿y qué ha pasado? No, el redondeo El redondeo Sí, sí Los listos ahí, cómo se forraron Sí, sí, sí Con la mierda Bueno Ya no me acuerdo yo de las pesetas ni nada Ya no me acuerdo Bueno Dice... He hecho muy mayor Berto, Andreu Desde siempre me relajan... Ya no duermo casi Ah, este creo que lo hemos hablado Los sonidos relajantes de extractor de cocina y de secador ¿Tenéis algún sonido cotidiano que os relaje? Esa mente para todos Hostia, el del extractor Sí Yo no hay nada que me ponga más nervioso que el sonido del extractor El otro día lo comenté en el programa de televisión ¿Sí? Sí Ah, pues ya está hablado No, hombre, no Pero esas cosas que pasan en las casas Se cocina, quien sea, ¿no? De la miembro de la familia que le toca cocinar ese día Pam, pam, te sientas en la mesa Esto me ha pasado a casa Y se oye En la cocina Y yo digo ¿Alguien se ha dejado el extintor? Hay el extintor El extractor Y... Ah, sí, sí, sí Que yo creo que el que lo ha prendido Tiene que apagarlo ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, claro Sería la ley de la casa, ¿no? La ley del extractor Pues en mi casa no Es que a mí no me molesta Digo, a mí sí que me molesta Pues ves tú apagarlo, ¿no? No Unas peleas en casa Claro que no Hemos llegado a comer gritando Es un motivo de divorcio Hemos llegado a comer a grito pelado Porque no se podía hablar Es un juez te lo convalida como motivo de divorcio Pues sí, ¿qué pasaba? Pues la campana del extractor Es que solo hace falta que digas La campana del extractor dice Venga, va, fuera Ya está Ya sé de qué me habla, ¿no? Sí, sí, ya sé de qué me habla Por cierto, por cierto Ha enviado un audio en Anomoof ¡Ay, quería ir! Espérate, espérate Démosle un buen envoltorio a esto Esto es la sección de... No lo sé Pero es una sección La sección sorpresa ¿No? Muy bien Sí, sí, sí No, cuéntalo, cuéntalo Pues que Anomoof Que sabéis que es un oyente del programa Histórico Histórico Que ha escrito tanto al programa Que lo hemos vetado ¡Hostia! ¡Ha petado la mesa! ¡Bravo! ¡Gracias! Ha petado antes ya Cuando estábamos con lo de Star Trek Ya ha petado No he querido decir nada Porque estábamos en ese momento Cabe recordar al que no esté al tanto Que de vez en cuando se produce un chispazo Un calambrazo Y hemos decidido en el programa aplaudirlo Sí Porque a lo mejor así La cadena SER Se da cuenta de que estaría bien repararlo Lo que no sé si... Oye, que si no... Cojonudo, ¿eh? ¿Esto está ocurriendo en el resto de programas De la cadena SER? ¿O solo ocurre en nadie sabe nada? ¿En los de este estudio? En este estudio En este estudio En este estudio, sí Sí, sí, sí Si no vaya a susto, ¿no? Igual es el fantasma de Toresky Ya Sí, sí Mítico locutor de Radio Barcelona Que hacía programas Y del que dicen que su espíritu vaga por la casa Y se tiraba unos cuescos que... Sí, pues igual sí Y estos son... Si huele a azufre es él Huele a azufre Bueno, a ver Es el momento Es el momento De ponerle voz a una colaboración Una leyenda A una leyenda A una leyenda Porque Nano Muff, al parecer, hoy ha venido aquí Una amiga suya Que eres tú Hola, bienvenida Sí Y entonces... ¿Cómo te llamas? Enana... Enana Muff, por favor Me llamo Laura Pero me conoce como Leia Mira, Laura Leia Ah, muy bien Ay, como la princesa Yo me llamo Berto Pero me podéis llamar Ramiro Sí Yo me llamo Andreu Por llamarme Hans Solo Hans Solo ¿Vale? Vale Oye, no, que tú harás un papel Leia como de Medium Porque... Claro, yo he contactado con él Para que... Como él no puede venir Ese fuera Pues quería que estuviera presente Pero sois amigos Bueno, por Twitter Y de escucharle en el programa mucho Ah, sí, eh Pues he decidido unir el... Hostia, qué fuerte Porque... Eres una quinta columnista Esto que parece una chorrada Lo es Pero... Pero tiene algo de como de bonito, ¿no? Ese oyente de toda la vida Me parece muy bonito Por eso lo he hecho Contacta contigo Qué listo Porque le queríais hacer incluso una urna Solo para sus preguntas Ha encontrado una grieta Para volver a introducirse en el programa No, no Me está empezando a gustar este tío Le cogimos cariño Luego también te digo De la misma manera Rabia Sí Pero luego ya volvemos al cariño Estamos en una relación Bueno, habla por ti ¿Sí? No, sí, sí Cariño Es cariño Es cariño Sí Cuando escuchéis su voz Vais a flipar Sí Eso ya vamos a reparar también Porque lo hemos escuchado antes Un poquito Lo hemos escuchado un poco Porque como es un tío Que está en entredicho aquí Digo, a ver qué ha enviado A ver qué ha enviado Imagínate que va de guay ¿Qué pasa, gilipollas? Esto no lo ponemos Pero es verdad que tiene voz de locutor el cabrón Sí No solo escribe bien Si no piensa buenas cosas Sino que las dice bien Es que creo que se dedica a leer relatos ¿En serio? Si tiene un podcast O tiene canal de YouTube Sí Ah Y sí, me lo paso y todo Ah Estamos hablando del nuevo Ibai A lo mejor Hostia, qué tío ¿Y de también audiolibros? A lo mejor no Algo así Es que no he podido investigar mucho Pero es mejor no saberlo Que quede como una figura mítica Sí, una figura Bien, pues por primera vez en la historia del programa Ese conocido oyente tiene ya voz La carne cogió voz Y es esta Hola, gente del nadie Coño Soy el enano Muf Y aprovechando que mi amiga Leia está entre el público Claro Quisiera haceros una preguntilla Venga En el segundo programa de la quinta temporada Andreu aparece con una camisa de camuflaje Eso me lleva a preguntarme si hicisteis la mili Y qué pensáis al respecto Si es una experiencia positiva o una pérdida de tiempo Primera También, en el programa 33 de la temporada 4 Habláis sobre la típica escena de cine En que alguien dispara a un personaje Y otro se pone en medio tratando de parar la bala Sí Quisiera saber si vosotros lo haríais por el otro O pondríais a mía en medio Vale Y ya de paso ¿Cuál es la edad media de los castillos españoles? Un ornitorrinco pequeño es un cachorro ornitorrinco ¿Por qué en los sanatorios nunca hay espejos? O sea En un apocalipsis de zombies comen cerebros Nuestros políticos serían los únicos inmunes Ya, vale Ya Seis preguntas nos ha colado el colega Sí Seis preguntas que... Gracias, enano Señor Muf Yo le llamo señor Muf Señor Muf Sí Gracias señor Muf No vamos a contestar las seis No Que no se crea que todo el monte es orégano No puede ser No Pero quizá dos sí ¿La primera cuál era? La mili Yo he hecho la mili Yo no Vale, una puta mierda Lo digo por resumir, ¿sabes? Y es que me parece que igual no está la sociedad española Como para que nos enseñen a matar Yo creo que no No Allí te dirán que a defender Ya, ya, pero Que tú sepas cómo dispararle a alguien Igual ahora no es el mejor momento No Y lo segundo Efectivamente Ha dado en el clavo Si se produce un ataque con arma de fuego Y no estamos los dos Ante el atasaltante Efectivamente creo que Mía Font Mía se lanzaría Es el presidente Pero vamos Se lo podemos preguntar a él Les damos el micrófono ¿Eh? Oli A ver si estás por lo que tienes que estar, Oli Sí No dejes que se te apropie en el micrófono Sí, sí No tengo ningún problema Yo creo Lo que pasa es que mi cuerpo no creo que pare mucho Bueno, hombre Bueno Delgadito y tal Bueno Pero sería una muerte por una causa, ¿no? Sí, sí, a muerte Por supuesto, ¿no? A muerte con vosotros A muerte Mejor morir así que que te caiga un andamio, ¿no? También Sí, sí, sí Podéis contar conmigo Evité que muriera uno de los del nadie Hostia, nen Sí, sí Es que llegas al otro mundo Y bravo, mía Sí, sí, una placa aquí Presidente Quiero una placa aquí Quiero una placa Sí Si pasa esto ¿Cómo vas de sueño, mía? ¿Duermen menos o qué? No No, no, yo estoy con las cinco de la mañana Sí Vale, vale Muy bien Vienes a las mías, ¿no? Sí Pues muchas gracias, presidente Gracias Oye, a mí me reconforta Saber que hay una persona Que en caso de emergencia mortal Emergencia mortal en Antena 3 Se te cubre ¿Te cubre? Sí Yo creo que si me van a matar Prefiero que me cubran antes Claro O que te cubran matándote, ¿no? Venga, vamos allá Que me maten cubriéndome Gracias, enano Muchas gracias Señor Mouf Conrad Ramírez dice ¿Cuál es vuestro personaje favorito de los Simpsons? Yo Yo le tengo mucho cariño al profesor Seymour Skinner ¿Quién es? El profesor del colegio Que sé imitar solo dos palabras de él Quítame el Sí, a ver Pero madre Ya está Muy bien Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Pero madre Ya está A mí me gusta el policía ¿Cómo se llama el policía? Bigum Jefe Bigum Que su hijo es Ralph Bigum Sí, ¿eh? Sí, sí Me gusta bastante, ¿eh? Vale Sí, ahora mi hija ha descubierto los Simpsons ¿Qué debo hacer? Nueve años Es que el otro día mi hijo Ha dicho, hostia, pues nueve años los Simpsons Cuidado, ¿eh? Ya, es que yo qué sé Sí, pero ¿qué hacemos? Ya Hasta ahora Ella sabía que era un territorio, bueno Que no hacía falta que entrara Pero el otro día yo lo vi La vi consumiendo Simpsons No me voy a meter yo en cómo educar a tu hija A ver, pero tú tienes tres, dímelo Sí, esto ya, a ver Lo que le da un poquito la gana Ah, a ver No, también les he pillado con Simpsons También, ¿eh? Futurama también Ah, Futurama, sí Futurama he visto yo algunos capítulos con ellos ¿Y qué? Bueno, de vez en cuando Hay cositas que Cuando Vender dice Voy a montar un casino con furcias Bueno, pues Papá, ¿qué son furcias? Animales exóticos Qué gracioso fray Ya, ya, ya Bueno, bueno Sí, sí Bueno, Juan Vargas Nos escribe desde Colombia Eso nos lleva a cruzar el charco Querido Berto y Andrés Esquiedo Es de Colombia Para hacer una consulta Que surgió el otro día En una conversación Esto nos lleva a filosofía barata Atención Buenas tardes ¿Qué haces? Soy Fer de Manás Bueno, no, por favor, no Es que es colombiano Es colombiano Ah, vale, vale Hombre No es colombiano Es que Ramón me dice Fer Sí Y yo he pensado, vale Pero tú eres guionista o qué, tú Pero por línea interna me dice Fer Sí Y yo pensaba, ah, pues será colombiano Y digo, es colombiano Y dice, no, Sudamérica Por favor, hombre Que no salgamos de aquí Sin saber la nacionalidad del cantante de Manás Por favor Que luego nos caen unas hostias Y con razón Son mexicanos Mexicanos Vale, pues Fer Pero a lo mejor Fer es colombiano No, no, que es mexicano, coño No lo sé No lo sé Sí que lo sabes Nací hace mucho Atención No me acuerdo Fer, cállate De cuando nací ¿Qué pasa? Por favor Es que nos quitas del tono Del tono que trae la pregunta desde Colombia Que nos lleva a filosofía barata Fer, por favor Me voy con la bici No, no No, que necesito a Berto Vete tú Venga, a ver qué Dice Juan Vargas ¿Será que existe algo antes del alma? Es decir ¿Hay una pre-alma? Conforme Conforme Sí Está Berto dándole al mortero En cinco minutos tiene ya la lioli preparada Pero Alma y pre-alma ¿Qué haces? Uy, ahora se pone el arpa de boca Que no la sabe tocar Mira, mira Parece que chupo en abrelatas Venga, va Venga, va Por favor Dime Samanté para ti, hermano Samanté Samanté para ti Derramado sobre todo En tu rostro Derramado en tu rostro Derramado en tu espalda Que ¿Qué? Nada Nada, nada Si tú no lo ves Bueno ¿Qué digo yo? La pre-alma Cuidado Sería A ver Hola, buenas tardes Alma y pre-alma Sí Y pucio y prepucio No Déjamelo Hombre, no Así no, eh Hombre Así filosofía barata no se puede hacer, eh ¡Puedo volver! No, no No, no Eso es muy tosco, eh Eso es tosco El Puccini Es verdad, es verdad ¿Qué te iba a decir? El pinerolo, el pinerolo ¿Esto es reencarnación? ¿Eh? Reencarnación No, no, no Hombre Pre-alma No, no, no No Alma y reencarnación sería Estamos con el profesor de filosofía, Bertolomero Reencarnación Estaríamos hablando de alma Que pasa O sea, va otra vez a otro sitio Pero es la misma Pero, profesor Pre-alma hablaríamos de como un alma primigenia que aún no está formada Como un alma tontica ¿Qué dices? ¿Qué dices? Como que todavía no se ha acabado de formar el alma Pero escúchame, cuando usted se reencarna ¿Yo? Bueno, la gente No me acuerdo, es que no me acuerdo Ya, bueno, pues eso es que no se ha reencarnado Ah, no, oigo, sí ¿Ah, sí? Claro ¿Y qué fue antes? Porque me han formateado No, ¿qué fue antes? No lo sé, porque me formatearon ¿Ah, sí? Me formatearon el disco duro ¿Te lo borran? Claro, te borran el alma Ah Te borran, o sea, te borran la información ¿Cuántas gigas tiene un alma? ¡Buf! ¿21 gramos? Son teras, son teras Sí, 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 son teras Vale Está entera Eh... Va entera Va entera, como la leche, ¿no? Va entera, sí Yo digo... Alma semi Alma semi, sí Eh... Ya no sé qué iba a preguntar ¿Qué por qué? Que... Por lo jodido que es el tema Y encima... No, que si te reencarnas ¿Llevas el alma de serie? ¿Pero por qué me pregunta usted a mí esto? Yo que sé ¿Por qué me han dicho que es profesor? Ya, pero a usted se habrán dicho Pero a mí no me ha informado nadie Que yo era profesor de esto Ah, bueno, pues vale Pues dígame No me da la gana Yo venía aquí como con Tertulio De Samanté, como siempre No sabía que era profesor yo Ah, vale, vale No es especialista No Ah, vale Yo tengo alma a nivel usuario Ah, vale Usted habla de esto como mañana habla del volcán, ¿no? Por supuesto Vale No, no, con mayor... O sea, con mayor presencia O sea, de alma sé porque tengo una Volcán yo no tengo ninguno Ya, es verdad Yo no tengo ningún volcán en casa Vale De que yo sepa ¿Sabes quién tenía un volcán en su casa? No Berlusconi ¿Qué? Sí Silvio Berlusconi en su famosa vila no sé qué de una isla El Bunga Bunga Sí, donde... ¿Donde el Bunga Bunga? Donde el Bunga Bunga Una de las principales atracciones ¿Qué fiesta guarra tendría que ser? Sí, sí, sí Para llamarse Bunga Bunga, ¿eh? Sí, sí, sí Y él decía Ahora presto Y salía con esa cara ¿A quién quiere un café? Esa cara como una pandereta que tiene Sí Y la gran atracción Reservada solo para los mejores amigos de él Era Voy a encender el volcán ¿Y tenía un volcán? Y tenía un puto volcán en su isla Pero pequeñito Bueno, pequeñito Aquí yo he pegado un pepinazo que... Pero falso Falso, falso Vale, vale Volcán fake Oye, porque hacerte una casa en un volcán es de malo de peli James Bond No, 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 no De verdad que no me lo invento Sí, sí, sí Se salió No sabía, no sabía Vale Bueno, bueno Espera, espera Que yo sé cómo acabarlo esto Vale No, no he sabido No sé, no he sabido Nadie sabe nada en la cadena SER Cuando quedan únicamente... Ocho minutos para acabar Juno, desde Twitter Hace un tiempo un seguidor os preguntó sobre el gentilicio de aguas calientes Vengo a poner a prueba vuestra memoria ¿Os acordáis de cuál era? Confío en vosotros Yo sí Yo no Hidrocálidos Ah, sí, ¿eh? Hostia, qué bueno, tío Qué memoria tienes Sí, para esto sí Oye, eso mola mucho, ¿eh? Hidrocálido Buenas noches a todos los hidrocálidos que nos estén escuchando ¿Qué pasa? Hidrocálidos y todo El público efervescente Que estáis ahí burbujeando Hostia, los croissants, ¿eh? Sí, 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 sí Buah, yo me meto otra hora y yo la como, ¿eh? Bueno, dice Abel Hidalgo ¿Por qué septiembre, y destaca septi Septiembre no es el séptimo mes Y octubre el octavo Y o noviembre el nofeno? Hostia, están corridos Se han corrido los... Sí Se han corrido los meses Se han corrido los meses Y diciembre el décimo, claro Claro Hostia Un espectador ¿Le puedes acercar el micro, por favor? ¿Tiene conocimientos de este tipo? Ostras ¿Cómo te llamas? Tú tienes... Llevas la mascarilla puesta Pero me atrevo a decir que eres bastante guapo Estoy seguro que si te la quitas ¿Te la podrías quitar para que confirme mi teoría? Sí ¿Algo lento? Sí Sí, a lo lento Como que se quita un calzoncillo Casi Engaña, engaña Engaña, engaña No, no, bien, bien Póntela, póntela Estás mejor con mascarilla, ¿no? No, porque tienes unos ojos así como felinos Sí No, no, que muy bien, ¿eh? Tengo buena cara para llevar mascarilla Pero bueno Venga, vamos a dejar esto Que no ha salido bien No recuerdo el año en que se cambió Pero los enero y febrero Sí Iban últimos Ah, claro Sí, sí El orden que acabáis de decir es correcto Entonces enero era el once Pero no recuerdo en qué año fue Pues con el concilio vaticano de algo Es que siempre se juntaban Fue el capricho de un emperador o... Siempre se juntaban para cambiar Y sería un mes Sí, sí Es que te aplaudan a ti Es que ha habido un fallo técnico, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? Casi me lo creo Oye, muy bien No os flipan esas cosas Que se las sude todo Sí Y dirán Es que esto estaba montado así Y se petaron años Hubo un momento que se petaron años Sí Se dijeron Ahora ya Ponemos otro año Y sí, sí ¿Y por qué no hacemos nosotros ahora? Esta civilización actual Porque no tenemos poder nosotros No, hombre No tú y yo Que se junten en la ONU Que hagan algo Y vamos a resetearlo todo Oye, si consiguiéramos Que la audiencia del nadie Fuera tan, tan grande Que pudiéramos enviar una resolución A las Naciones Unidas Respaldada por, yo qué sé Claro 700 millones de personas Que no sé si hay tantos en el mundo, ¿eh? Ahora no sé cuántos somos Sí Pero No manejo el dato ahora Sí Igual lo podríamos cambiar Claro Corremos los meses Donde debían estar Corremos los meses Otra vez Que ha quedado la marca ¿Por qué ha quedado la marca? Como cuando mueves un sofá Eso es Está la marca ahí de menos gastado Pues te llevas el septiembre al 7 Pegas un tirón Sí Ya que hace ruido, ¿eh? Sí, sí Mover meses Tiene que hacer un ruido abajo Sí, sí ¡Ah! Y luego Enero No nos gusta O sea, no nos gusta Enero Samanté Y decimos que A partir de tal año Enero se llamará Samanté Vale Eso es la hostia Sí, sí Eso es una demostración de poder Febrero ¿Cómo quieres que se llame febrero? A mí febrero me gusta Será el último del año, ¿eh? Para último no, ¿eh? Uf Claro Ultiembre ¿Cómo? Ultiembre 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 ¡Hostia! Sí, señor Sí, señor Ahora es mío Sí, señor Pues mira Eres muy listo Además de Semi guapo Mira Casi guapo y casi listo Semi guapo No, es diferente Casi guapo Sí Y semi guapo es distinto Sí Bueno, ya te lo explica Perdonad Perdonad que me ha venido arriba Que los croissants es lo que da Sí Yo propongo Madre mía, qué droga, ¿eh? No, no, no Propongo Que venga cada semana la chica de los croissants Sí Porque el programa sale beneficiado Y dos Escribir a la ONU Escribimos a la ONU Vamos a escribir a la ONU Vamos a escribir a la ONU Tiene que haber una oficina De relaciones públicas Ahí escriben para mil mierdas Sí Y les decimos Eh... Nos hemos dado cuenta Venga, dime Dime Eh... Querida ONU Querida ONU Querida ONU Sí, ¿eh? Querida ONU Sí, sí, sí Querida ONU Querida ONU Nos hemos dado cuenta Esto estará en inglés, ¿no? We've noticed Nos hemos dado cuenta Sí, we've noticed Ya no lo traducirán Ah, ah Nos hemos dado cuenta De que Los meses están corridos Los meses están corridos Nos gustaría colocar septiembre Mons are coming No 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 Lo entenderán, ¿eh? No Lo entenderán, ¿eh? Lo entenderán mal Ah Someone moved the month in the past Someone Para que el alcalde de Vigo Someone moved the month in the past Someone come over the month Thank you, Primark Thank you Pues no que alguien Vale Alguien movió los meses en el pasado Alguien movió los meses en el pasado Y esto no puede ser María Teresa Y queremos Déjame poner eso Esto no puede ser María Teresa No, eso no lo entiende ya ni la gente de aquí Bueno, pues que no lo entiendan, coño No le puedes llamar No le puedes decir a la ONU María Teresa Sí, hombre, sí Esto no puede ser María Teresa Con Z Y le dices Proponemos Proponemos Desde un programa de radio español No, eso no tiene por qué saber de dónde viene Ah, vale, vale Proponemos Pues si no dices quién Pensarán que es más importante Vale, proponemos Los Illuminati Gente así Septiembre vuelva Donde debía estar Septiembre, colocarlo Donde va Y tomando como referencia septiembre Sí Poner el resto donde le toque Vale Nos permitimos la licencia Sí De revisar el concepto de enero Que está gastado Sí Y reilusionarnos con un nuevo nombre Sí Ese nombre es Samante Samante Y usted se preguntará Le ponemos ahí Sí, sí, sigue, sigue Que ha quedado corta What happened with the last month? ¿Qué pasa con el último mes? El último mes Según un chico de ojos bonitos Debe llamarse Ultiembre Esto Vale Esto No, ahora en serio Mía Pero lo vamos a mandar de verdad Esto entráis en el formulario web de correos Sí Lo escribes Y correos ya te manda la carta Oye Que les llegue impresa así como sin ganas Sí Me aventuro a pronosticar Que van a contestar Venga Con esas contestaciones tipo De gracias por sus ideas O lo serán valoradas Sí Algo nos dirán La ONU está obligada a contestar Sí, sí ¿No? Hay organizaciones que sí Yo creo que sí Yo creo que está obligada por ley La semana que viene La semana que viene Te contaré Lo que me contestó La Casa Real Española Uy, si dice Tío, vaya giro, ¿no? Vaya giro Hablando de organizaciones Instituciones obligadas a contestar Cuando yo les mandé una carta Vale Pidiéndoles una entrevista Con los reyes de España Y contestaron Hasta la semana que viene Adiós Suscríbete a Nadie Sabe Nada Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los sábados A las 12 del mediodía Cadena SER La radio